Bueno chavales, bienvenidos al prestigio número 4 maestro de prestigio, como se diga, de acuerdo, como veis estoy en el nivel 50 de prestigio 3, creo que es Y bueno, vamos a pasar al prestigio 4, aquí está, este es el prestigio 4, ahí lo veis, lo dejo unos segundillos como siempre Y bueno, vamos a elegir algo aquí que quiero siempre desbloquear, que va siendo pues estas cosas, mejor dicho Así que ahí entramos en prestigio número 4 ya, aparte este fin de semana hay puntos dobles así que podéis aprovechar Ah, mira también me han dado la tag, que la tengo, aquí la veis, la tag 19, que la tengo también repetida, os la voy a enseñar que está por aquí Un segundo, donde está la tag tío, mira aquí la tengo repetida así que ya os digo Y que más, eso sí, os voy a enseñar la tarjeta, que está por, eh, tarjeta de COD, aquí, tarjeta de visita Y aquí, prestigio, aquí la veis, prestigio número 4, ahí la estáis viendo Y nada chavales, si os sigue gustando esta serie como siempre, me gustaría que la apoyaseis con un like Y nos vemos en la próxima, un saludo y adiós